Nosotros no estamos de acuerdo con ninguna ley esa de que las 8 semanas, ni las 7 semanas, ni las 15 semanas, ni que si fue violada, ni nada de eso. La vida es la vida y nadie tiene derecho a pararla. Sobre todo cuando se trata de una persona indefensa. Porque bueno, si se trata de que te da la vida a alguien que se puede defender, bueno, la cosa cambia, pero indefensa. Nosotros no estamos de acuerdo, la vida comienza cuando la mujer queda embarazada. Allí Dios lo que preparó fue una vida, no fue un grupo de células, ni un puñado de pellejos, ni de tejidos. Pero ¿qué pasa después que nace? Por eso es que a veces, ustedes saben que el mayor porciento de abortos en este país, es en un grupo étnico específico, es en el grupo afroamericano. Y ustedes saben por qué lo hacen, los que lo promueven. Porque dicen que ellos van a ser gente antisocial, delincuentes que están predestinados. Ellos lo dicen, no nosotros. Y hay que reducir esa población. Ahí llega la crueldad. En eso estaba fundado el neofascismo, el fascismo. En eso estaba fundado el hitlerismo. En eso se fundó el holocausto. Hoy en día la gente se hace un aborto porque no me gusta el sexo que trae mi hijo. Y entonces, poco a poco, van ganando terreno. Pero ya no es 18 semanas, 3 semanas, 8 semanas. No, ya es que quieren llegar al punto que cuando nace, si la madre lo mira. Mira, menos mal que no existía eso cuando yo nací. Si la madre lo mira y ve que está feo, le dice al médico. Menos mal que no existía eso cuando nació Nelson y cuando nací yo. Si no, porque nosotros, los feos, cuando nacemos feos, nos ponemos bonitos después. ¿Verdad? Lo que ustedes vean como nosotros que somos bonitos es porque cuando nacimos era muy bien feo. Pero hermanos, hasta eso quieren llegar. Eso es entre la mujer y el médico. Y el niño, le preguntaron al niño. Es horrendo. Pero más horrendo es lanzar al mundo a un hijo que no tema de Dios, que no conozca para que vino al mundo, que no sepa cómo enfrentar al mundo. Pero, en la carta del apóstol Pablo, hablando a Timoteo y de Timoteo, nos enseña a nosotros cuál fue el efecto que tuvieron, no solamente la madre, sino también la abuela. Desde que Pablo empieza a hablar, nos damos cuenta que fue alguien formado. Y no me vengan con excusas acerca del padre. El padre de Timoteo era griego. No creía. Pero a la madre no le importó. Y a la abuela no le importó. Y le dieron la fe verdadera. Cuando Pablo lleva a Timoteo al templo, le acusan de que metió en el templo a alguien que era hijo de un griego. No importa. Pero su madre y su abuela lo llevaron a los pies de Cristo. ¿Por qué Pablo habla como habla? Porque Pablo le está dando, en la manera que él habla, le está dando a las madres una pauta de lo que tienen que hacer para que sus hijos lleguen a ser como Timoteo. Hermanas, no basta con que nazcan. Ustedes tienen un tremendo, abuelas, tías, primas, todas, todas las que es madre tienen un tremendo poder, una tremenda influencia en los más pequeños para que conozcan el verdadero. La verdadera razón por la que están en este mundo, para vivir en una relación con Dios. Nadie vino aquí para vivir como le daba la gana. Yo me di cuenta cuando tenía 35 años. Yo no quiero que la gente pase tanto tiempo pensando que está aquí por una eventualidad, por un accidente. Como muchas veces le dicen a los niños, accidentes. ¿Ok? Todo el mundo a los ojos de Dios es creación de Dios. No hijo de Dios. Pero tenemos que proponernos. Las madres tienen la tremenda influencia y poder de hacer que sus hijos sean hijos de Dios también. ¿Qué poderes de la madre que hace que Pablo hable como habla de Timoteo? Miren ustedes. Nosotros podemos pensar todo lo que querramos sobre el papel de una madre. Pero de seguro lo que Dios tenía en mente es que fuera un instrumento vital para que todas las generaciones le conocieran. Verdaderamente son ángeles para llevar el mensaje del Creador con tres propósitos especiales. Número uno, con el propósito de que los hijos sean de la familia de Dios. Oh, no, ese es mi hijo. Oh, ese es el orgullo de la familia nuestra. Pero tu hijo es de la familia de Dios. Estás haciendo lo que tienes que hacer para que seas de la familia de Dios. Cuando nuestro hijo es de la familia de Dios, la familia de Dios lo va a valorar. El pastor lo va a valorar. La gente lo va a ver diferente. El pastor se va a sentir contento con que tu hijo camine con Dios, con que tu hijo marche protegido por Dios. Así se sentía Pablo acerca de Timoteo. Si no, no dice las cosas que dice en los versículos del 1 al 4. Los versículos del 1 al 4 es alguien hablando de un niño, de un joven. Bueno, no un niño. Ya es un pastor. Pero diciendo, wow, creo esto de ti, pienso esto de ti. Sí, porque caminas en la fe, porque la fe que te enseñaron no la abandonaste, porque tu madre te enseñó la fe. Dice Pablo de Timoteo en los versículos del 1 al 4, Pablo apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, hablando de su autoridad para decir lo que va a decir. Según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, mi amado hijo. No, no es que la mamá de Timoteo tuvo una aventura con Pablo. No se equivoquen. Eso es chisme. Es que es su hijo espiritual. Qué bueno que un pastor diga que tu hijo, que tú pariste, es su hijo espiritual. Wow. Que lo ha entrenado porque tú sentaste las bases, tú pusiste los fundamentos y ahora es bien a servir a Dios. Y yo puedo entrenarlo. ¿Cuál fue la última vez que un joven vino aquí entregando su vida para ser pastor? Ni aquí ni en muchas iglesias. Eso no se ve. Pero qué contento estaba, tipo tengo que podría decir. Mi amado hijo, porque era su hijo espiritual. Gracias, misericordia y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo para el niño. Si no hubiera sido así, ni gracia, ni misericordia, ni paz habría en la vida de ese niño. No nos damos cuenta que si no le damos a Dios, nada de eso van a tener. Ni gracia, ni paz, ni misericordia va a haber en ellos. Si no se les enseña de Dios. Si la madre no toma su papel. Oh, qué bueno que el pastor además diga. Doy gracias a Dios a quien sirvo de mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Era de la familia de Dios. Definitivamente se había convertido, había aceptado el llamamiento al ministerio. Pablo lo tenía en un arte de estima. Qué bueno es que piensen así de nuestros hijos, pero para eso tienen que arrepentirse. Para que nuestros hijos lleguen a ser vistos así, Dios los use como usó a Timoteo. A veces no queremos eso. A veces que nosotros queremos que nuestros hijos sean ingenieros, que vayan a la luna, que vuelvan de la luna, que sean atletas famosos. Que todo menos la razón por la que fueron creados, para una relación con Dios y que después Dios haga con ellos lo que quiera. Como hizo Ana. Como hizo Elizabeth. Como las madres bíblicas. Y a los hijos ninguno les dio perretas. Ninguno se opuso a lo que Dios hizo con ellos. Fueron felices. Hablando de felicidad bíblica. Pero qué alegría que alguien como Pablo diga eso de un joven, de un hijo, y le eche la culpa y lo justifique por lo que hizo su madre, su abuela. Lo que dice Pablo de Timoteo, nos dice nosotros que Timoteo siempre fue de la familia de Dios y por eso Dios lo usó. Ya no los jóvenes no vienen al ministerio, los jóvenes no quieren estudiar, no quieren saber de Biblia. Los jóvenes no quieren saber de iglesia. Porque eso no puede empezar a los 15, ni a los 16, ni a los 17, ni a empezar. Mamá, desde que nacen. Desde que nacen. Es responsabilidad tuya la enseñanza, es responsabilidad tuya la buena iglesia, es responsabilidad tuya decirle por qué están en este mundo. Pero eso no es lo que sucede, a veces saben lo que hacemos con el niño, los convertimos a ellos en dioses. Y son el centro de la familia, el centro del mundo y el centro de nuestra vida. A veces es lo que pasa. Como dice la Escritura, en vez de darle gloria al Creador, le damos gloria a la criatura. Y la criatura termina en la cárcel del condado. Hay muy pocos jóvenes en la cárcel del condado que fueron enseñados acerca de Dios correctamente. Muy pocos, se lo garantizo. Dice Pablo de Timoteo, me acuerdo de tus lágrimas. Dice que el joven cuando se despidieron, lloró por Pablo. Muchos jóvenes cuando tú les enseñas que lo quieren es coger por el cuello al pastor. Porque el pastor nos agua la fiesta. El maestro en la escuela bíblica quiere que vivamos vidas aburridas. Dice que cuando se separaron, Timoteo lloró por Pablo. Qué cariño, qué amor. Porque habían enseñado a un hijo, lo habían llevado a los pies de Cristo. Y era entonces de la familia de Dios. Hermana, tu hijo tiene que salvarse, tu hijo. Yo recuerdo cuando estaba trabajando en el hospital. Había una señora que ella, le traté de hablar del evangelio, pero católica, apostólica, hasta peor que papá mío. Entonces, ella no quería saber nada del evangelio. Y yo le daba la oportunidad. Y un día le traen al nieto al trabajo, recién nacido. Pero ella se llevaba muy bien conmigo, me dejó cargarlo. Y yo le digo, preciosa pecadora. Ahí aquella mujer se puso. ¿Cómo tú vas a decir a esa menina? Te digo, espérate un poquito nomás. Espérate un poquito, unos cuantos añitos nomás. Porque todos venimos marcados, podridos, sucios. Todos somos pecadores. Esa inocencia se pierde. ¿Y quién está allí? ¿Quién es la persona más cercana? ¿Quién es la persona inmediata, mejor preparada en todos los puntos de vista? La madre. Para decirle a mi hijo, necesitas un salvador. Cuando empieces con las perretas. Cuando empieces con los malas crianzas. Cuando empieces con los problemas de la escuela. Había un hombre que yo conocí, un hombre mexicano. Un evangelista. Tremendo hombre de Dios. Y luchaba contra sus hijos. Pero a veces los hijos, de todas maneras, deciden hacer lo que le da la gana. Usted tiene que luchar porque sean de la familia de Dios. Pero a veces ellos deciden. Y cuando llegan a la escuela, la influencia que tienen en la escuela a veces. Porque hermano, a veces no nos damos cuenta. ¿Cuánto tiempo es en la escuela y cuánto tiempo es en la casa? Y el hombre parece que también se había convertido ya después que había tenido los hijos. Que ese es otro problema. Y entonces lo llaman de la escuela. El hijo se llamaba Felipe. Y lo llaman de la escuela el maestro. Porque Felipe estaba en la escuela acabando. Y ahí en la dirección, él le dice al maestro. Y Felipe era, en esa época, la rebeldía se expresaba por el pelo largo. ¿Sabes? Los pelus y esas. La época de los hippies. Y entonces, allí delante el maestro, le dijeron al señor. No, porque Felipe aquí, Felipe allá y ya no podemos más con él. Maestro, le dijo él. Haga lo que quiera. Yo he venido aquí a pedirle perdón. ¿Por qué responsabilidad mía lo que está haciendo mi hija? No es de nadie. Es mía. Mía y de su mamá. Perdónenos por la parte que a mí me corresponde. Haga lo que usted quiera. Y viró su espalda. Y se fue. Habían cosas que eran para llamar a la policía. Dice él. Y viró la espalda. ¡Eh, papi! Tú no vas a hacer nada. Dice él. ¡No! Arrepiéntete. ¿Cuántas veces le hemos dicho a nuestros hijos? Arrepiéntete de tus pecados. ¿Tú crees que tu hijo, por muy lindo que sea, por muy joven que sea, no es pecador? ¿No necesita un salvador? Arrepiéntete. Y viró la espalda y se fue y lo dejó. Y entonces le cayó atrás. ¡Papi, papi! ¿Cómo me voy para la casa? ¿Cómo me voy para la casa? Le había dicho al padre que Jesús era un peludo igual que él. Porque ustedes saben que lo pintan con el pelo largo, ¿no? Que Jesús también tenía el pelo largo. Y se vio para atrás y le dijo. Jesús andaba a pie. Y se fue. Y luego de la escuela. La madre tuvo que ir a buscarla. Pero ¿queremos o no queremos a nuestros hijos ser la familia de Dios? ¿Queremos o no queremos hablarle a nuestros hijos? ¿Queremos o no queremos darle testimonio? A veces cuando ya han crecido es muy difícil. Por eso no se puede perder la oportunidad. Madre, desde que nacen, hay que hablarle de Dios. Pero la madre tiene que conocer y la madre tiene que saber. La madre tiene que ser parte de la familia de Dios. Si no, no puede hacerlo. La madre tiene que estar consciente de que lo que le ha dado Dios es una tarea por un gran regalo. Le ha dado el regalo de los hijos, pero le ha dado la tarea. Le ha encomendado la mayordomía de esos hijos. Es de ella. Ella tiene la posición de llevar adelante, la mejor posición de llevar adelante una evangelización que cambia el mundo. Hermanos, de allí, de los primeros años, de los primeros meses, salen los esposos, salen los líderes, salen los amigos. Salen los valores, los valores. Dios hace milagros. Porque hay gente que no, yo no tuve nada de eso. Pero que trabajo cuesta cambiar la vida. Todavía Dios está lidiando conmigo. Todavía tiene una cantidad de cosas que le hagan. Pero no es así cuando desde pequeño la madre hace su labor. Lo primero es que la madre tiene que luchar y cumplir el papel de mensajera con el propósito de que los hijos sean de la familia de Dios. Mira lo que dice el proverbio 1.8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. El padre da la instrucción. El padre intruye. El padre participa. Pero dice, y no desprecies la ley de tu madre. La ley la pone la madre. La madre es la que dice, aquí se hace lo que Dios dice. Porque ella es la que tiene el control de esa vida. El padre tiene poco tiempo, tiene que trabajar, tiene que hacer lo que tiene que hacer. Así era la cultura judía y sigue funcionando de esa manera. A no ser el ministro de transporte de Estados Unidos que dice que él y el marido que tiene adoptaron dos hijos y se fueron de licencia de maternidad los dos. Y el país virado al revés, la hilera de camiones y el puerto lleno de cosas, el ministro de transporte en licencia de maternidad. A no ser esa aberración, porque eso es una aberración. Aquí es que se va a trabajar el hombre para que la mujer se quede en la casa cuando está recién parida, ¿verdad? Pero la mujer, ¿qué hace? Ahí mismo busca una nana y la fórmula. Dios le da una capacidad extraordinaria, le da la leche materna para protegerlo de futuras enfermedades. No hay nada como la leche materna. Y nosotros sabemos positivamente que muchas veces es una gran mentira de que no tengo leche, no tengo. No, Dios no se equivoca. Algunos casos muy excepcionales. Pero Dios lo prepara a todos y la mujer le busca una nana y le empieza a dar fórmula. Y a trabajar, porque hay que hacer dinero. ¿Really? Eso es un aborto. ¿Para qué pariste? Es un aborto espiritual. La nana. Entonces después se enteran con los años que la nana era la que violaba a niños. ¿Y qué tú pensabas? Hay nanas muy buenas. Hay nanas muy buenas. Pero la mejor de las nanas, ¿sabes cuál es? Que el muchacho ama a la nana. Quiere la nana y no quiere a la madre. Porque nunca vio a la madre. La mejor de las nanas. Que aberración. Es la madre la que tiene que ocuparse de las cosas. Dice en Proverbios 6.20, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la ley de tu madre otra vez. Porque la ley la pone la madre. ¿Qué ley pone la madre? La ley de Dios. La ley de Dios. Instruye al niño en el camino que debe andar y aunque fuera viejo no se apartará de él. Claro, instruye al niño en el camino. La gente dice, ah no pastor, pero él cuando es chiquitito va a la iglesia. Él va a salir de eso. No, no, no dice que vaya a la iglesia. Dice, instruye. Instruye. La instrucción lleva muchos aspectos. ¿Ok? Muchas cosas. ¿Saben lo que tienes que instruir a tu hijo primeramente? En que eres pecador. Que él no merece nada. Que tiene que arrepentirse. Que Cristo murió por él también y cuando te empiezas a pecar. Esa es la oportunidad. Eso es instruir. Pero si tú nunca hablabas de Cristo, ¿cómo tú esperas? Que la Biblia aflore como si fuera una mata entre los dos de los pies. Con el tiempo. Porque la huyó. La huyó. Pero tiene que haberle traído fe. Una cosa es oír y otra cosa es resultados de haber oído. Sí, la fe viene por el oír. Pero cuando se da como instrucción. No de una manera tan simple. En Deuteronomio 6 al 7 al 9. Dándole instrucción a los padres. Decía, y estas palabras que yo te mando hoy. Estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en la casa. Y andando por el camino. Y al acostarte cuando te levantes. Y las atarás por señal en tu mano. Y estarás en los frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tu costada. Eso lo decía el hombre. Pero esa ley. La madre entonces tenía que dársela a los hijos. La garantía del hombre. Judío. Se iba a la guerra. Mayoritariamente en los tiempos estos. Sabían que lo que venía era guerra. Guerra y trabajo. Guerra y trabajo. La madre tenía que quedarse instruyendo. La madre si no iba a la guerra. Pues ¿saben qué? Hoy la madre se va para la guerra. Hoy se va a ir a la guerra. Las madres de los muchachos van para la guerra. En Gálatas 2.16 dice. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. ¿Qué le vas a enseñar a tu niño? Que sea bueno. Que sea bueno. A mí me decían cuando niño. Estudia. Tú eres un desgraciado. Me lo decían en otras palabras. Tú eres un desgraciado. Tú no tienes madre. Tú no tienes padre. Tú no tienes nada. Estudia. Y tú verás que serás un niño de bien. Porque la gente piensa que por tener conocimientos intelectuales y profesionales. Todo va a ir bien. Todo va a ir con él. No hace falta Dios. No hace falta Dios. En estos momentos yo estoy lidiando con un hombre. Estoy hablando con un hombre. Americano. Muy buen corazón. Un hombre americano de muy buen corazón. Pero su vida es un desastre. Aunque esté en un cuarto cerrado. Aunque esté en un cuarto cerrado. Él piensa que porque él conoce de ciencia, de tecnología, de todo. Él no necesita a Dios. Posiblemente desde pequeñito tuviera esas inquietudes científicas. Y los padres le dijeron. Oh. Este es especial. No necesita de Cristo. Todo el mundo necesita de Señor. Todo el mundo necesita de Dios. Mira lo que hay que señalar a sus hijos. Que no son justificados por las obras de la ley. Sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo. Para ser justificados por la fe de Cristo. Y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley. Ninguna carne será justificada. Cada cual tiene su ley. Hay lugares donde la ley dice. Si tú estudias. Vas a triunfar. Si tú te superas. Si eres un hombre de bien. Vas a ser. No vas a tener problemas de la vida. No. No es por obras. Para que nadie se gloríe. Las obras son trapos de inmundicia. Díganselo a sus hijos. Que no es por contarse bien. Porque ¿saben qué? ¿Quién es que les diga una mala noticia? Nunca se van a portar bien. Aunque ustedes crean que se están portando bien. Porque tienen esa sangre pecaminosa. La sangre de Adán. ¿Ok? Dice David. Mi madre me procreó en pecado. Es decir que la madre de David. Andaba por ahí dando brinquitos. No. En pecado. Porque él nació pecador. Todos nacemos pecadores. Pero pensamos que nuestros hijos no. Que no hay que hablarle. Porque. No hay que hablarle de religión. No hay que hablarle de muerte. No hay que hablarle de esas cosas. Porque ellos. Ellos. Ellos son. No. Ellos necesitan un salvador igual. En cuanto empiecen con la primera perreta. Qué hermoso es que alguien diga como Pablo. Las cosas que dice de Timoteo. Porque lo considera. Siervo de Dios. De la familia de Dios. Por eso no empieza. Él no. Él no pudo ser pastor. No pudo ser amado. No pudo estar en las oraciones de Pablo. La manera. No puede haber ayudado por Pablo. Si eso no se lo puedan enseñar de chiquito. No. Eso no sale así de. A veces pensamos que muchachitos. Que viene un ratico a la iglesia el domingo. Y se pasa ocho horas en la calle. Y en la escuela. Que entonces. Cambie su vida. Pero si. ¿Qué cosa es lo que ha aprendido. Entre el resto de su vida. ¿Qué es lo que ha habido en la casa? ¿Qué es lo que le ha dicho las madres? ¿Qué es lo que le ha dicho la escuela? Si acaso vienen obligados a la iglesia. Si acaso. Recuerdo siempre un muchacho que decía. Estoy loco por cumplir los dieciocho. En la iglesia. Estoy loco por ponerme un tatuaje. Pero en cuanto cumpla los dieciocho. Ahí en los versículos del 1 al 4. Mis hermanos. Pablo está hablando de un hombre. Que. Está recogiendo los frutos de una madre y una abuela. Y dice en los versículos del 5. Hasta. En los versículos del 5 y 6. Dice. Trayendo a la memoria. La fe no fingida que hay en ti. La cual residió primeramente en tu abuela Loida. Y en tu madre Unice. Y estoy seguro que en ti también. Porque ellas se lo enseñaron. Que es lo que tenemos ahí en los versículos del 1 al 5. ¿Saben quién es responsable de que los hijos tengan una fe verdadera? Dice Pablo. Habla aquí de una fe verdadera. No. De una fe. No es que le dé por la brujería. Ni porque sean espirituales. Ni porque teman de Dios. No, no. Fe verdadera. Pero es la madre a la que se lo tiene que explicar. No todos los caminos conducen a Roma. Pero no todos conducen al cielo. Hijo mío. Es la madre la que tiene que explicarle a los muchachos. Que hay un solo camino. Una sola verdad. Una sola vida. Y se llama Cristo Jesús. Que Cristo es el único que salva. Que hay una sola religión que es verdad. Una sola verdad. Hermanos. Ustedes son. Me dicen a los cristianos. Ustedes son muy arrogantes. Se creen que tienen la verdad. Absolutamente la verdad. O Cristo estaba loco. Y se equivocó. O tenía la verdad. Una de dos. Usted escoge. Y Cristo dijo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre. Yo pensé que decía. Va al Padre. No, no dice va al Padre. Viene al Padre. Porque él y el Padre. Uno solo son. Pero le metemos al niño. Que crean lo que ellos quieran. Y se meten en una iglesia. Donde los hijos. Porque el amiguito lo llevó. Pero ahí nadie sabe. Ahí no creen que Cristo es Dios. Ni que la salvación es por obra. Por fe. Que no es por obra. Y cualquier lugar es bueno. Y no hay una madre que le diga. Hermana. Y fulano. Está yendo a otra iglesia. Una iglesia de sana doctrina. No, pastores. Es que el amiguito va a los testigos. ¡Wow! 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 ¿No podemos permitir eso? La madre responsable de que vive en una fe verdadera. Repito los versículos. Trayendo a la memoria. La fe no fingida. Hermano. Los muchachos muchas veces te fijan la fe hasta los 18. A los 18 dejaron de fingir la fe. A veces antes. A veces se rebelan antes. No se rebelan contra los padres. Se rebelan contra Dios. Pero eso se lo tienen que decir los padres. Chiquitos. El día que tú hagas algo en cuenta de la voluntad de Dios. No es conmigo el problema. Pero le metemos miedo a nosotros. Deja que venga tu papá. O si no vas a la iglesia no tienes esto, no tienes lo otro. No, no. Tu problema es con Dios. Tu problema es que si tú no temes de Dios, no te arrepientes, no buscas tu relación personal con Dios, la vas a pagar. Hay juicio. Hay juicio. Y tristemente aunque sea mi hijo, en el cielo no te veo. No hay otra entrada. En 2 Timoteo 3.15 Pablo dice también más adelante en el capítulo 3. Y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Hablándole a Timoteo. Es la misma segunda carta. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Oh, hay garantía de que si nuestros hijos lo que oyen, lo aprenden y lo viven. Porque a veces vienen a la iglesia y oyen. Oyen como la lechuza aquella que les conté del turista alemán. Bueno, oyen así, como la lechuza. Y después van y no viven la vida cristiana. Porque en la escuela no se lo dejan, no se lo permiten. En la escuela tiene mucha influencia, mucha presión. Pero de eso vamos a hablar después del mundo. En Santiago 1.25 dice, más el que mira atentamente a la perfecta ley de la verdad, de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, lo más grave que pasa en nuestros hijos es que los hijos vienen por la fuerza y oyen. Pero se olvidan. Se olvidan si mañana van para la escuela y mañana lo que les espera es tremendo. Se olvidan. Se olvidan porque ya en la casa no se habla más, ya en la casa no se habla más. Pero se van a olvidar si desde pequeñitos les empiezan a hablar. Si la madre se convierte, si la madre pone entre sus objetivos que su hijo se convierta, se conozca las escrituras. Por eso yo les decía que yo tenía la mejor. Hay muchas madres que lo han hecho, no es la única. Pero a mí me tocó de las mejores, las mejores. De decir, no voy a trabajar. Bueno, ustedes pueden decir de ella lo que ustedes quieran. Pero ella es doctora y mejor doctora que yo. Mejor cirujana que yo. Cien veces. ¿Ok? Porque ella no tenía los vicios que yo tenía. Ella operaba, pero ella no bebía. Yo bebía y eso te hace más médico. Y ella, cuando nació su primer hijo, hasta aquí. Hasta aquí. ¿Y qué le enseñó al año, antes del año, antes del año, del momento en que nacieron? ¿Qué les cantaba cuando estaban en el vientre de esos muchachos? ¿Qué les cantaba? ¿Qué alegría? Que un pastor de otra iglesia entonces te diga. Ahora, tu hijo lo quiero aquí trabajando conmigo. Ah, no, no. Yo quería que fuera de la grande liga. Yo quería que jugara para los... Yo quería que fuera bombero. Yo quería que fuera militar. Yo quería que fuera general de ejército en Estados Unidos. Pero hay que hacer lo que Dios dice. Y no hay orgullo más grande. Que un pastor de tu iglesia te diga. Tu hijo, yo lo quiero aquí trabajando conmigo. O una escuela, como en el caso del otro, diga. Lo queremos aquí trabajando con nosotros. Hermanos, esa es la felicidad más grande que hay. Pero fue la madre, no fue yo. Yo tenía que irme a trabajar. Se quedaban en la casa. Van, 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 van. Enseñándolo, enseñándolo. ¿Enseñándolo qué? Biblia. Biblia. Y ante el riesgo de lo que podía enseñar la escuela a los cinco o los seis años. Dijimos, no. No van a la escuela. ¿Quién va a proteger nuestros hijos? ¿A quién le vamos a dar el cuidado a nuestros hijos? ¿A quién? Y ella nunca había sido maestra. Doctora sí, buena. Pero maestra nunca. Y ella dijo, no, mi señor, no los entrenan a nadie. No los entrenan a nadie. Usted puede tener el criterio que usted tenga después de la escuela pública. Puede decir lo que quiera. A lo mejor nunca se da ni cuenta de los males. A lo mejor no pasa nada. Pero es un riesgo que no vale la pena tomar ni por dinero ni por nada. La escuela pública. Empezando por el hecho de que es gratis. A ver que las cosas son gratis y me ponen los pelos de punta. Se me pone la carne de gallina. Miren lo que está pasando ahora. Tiene que venir entonces un político a defenderte. No, en la escuela no se puede enseñar sexo. En la escuela no se puede enseñar esto. En la escuela no se puede enseñar lo otro. Pero gracias a Dios que esas cosas pasan. Ahora nos damos cuenta de quién es Disney. Ahora nos damos cuenta de lo que hay detrás de Disney. Qué tristeza una cosa que cuando comenzó tenía otros valores, otros principios. Eran gente cristiana. Y hoy en día ahí hasta se trafica con niños. Ahora nos damos cuenta de lo que cree la gente y lo que piensa la gente. Disney World, perdición. Pero dice, oh, no, papá, todo el mundo quiere ir a Disney. Disney es lo más grande que hay. No. No. Dígete. Quiere ir a Disney, ve a Disney. Pero está consciente de lo que están haciendo. Tienen una agenda a favor del matrimonio gay, de todo lo que es homosexualismo. Y se pusieron en contra del gobernador de la Florida. El gobernador tuvo que sacar la cara por nosotros. Porque en la escuela se estaba enseñando en primer grado sexo. Y usted, papá y mamá, usted es responsable de eso cuando llegue el momento adecuado de enseñarles a sus hijos. Oh, Disney dice que no. Que eso está bien. Gracias a Dios por el gobernador. Gracias a Dios por el gobernador. Si no tuviéramos un gobernador, ¿saben que tuviéramos un gobernador homosexual? El otro candidato cuando votamos, éramos homosexuales. Hoy estuvieran enseñándole a nuestros hijos de toda la escuela. Pero cada quien toma las decisiones que quiera. Yo lo que sé es que la madre es tremenda instrumento de Dios para evangelizar a sus hijos. Para que vivan una vida de fe. Dice en 1 Corintios 16, 13, velar, estar firmes en la fe. Portaos varonilmente. Exhortados. Esforzados. La madre es responsable de enseñarles a un varón, a que sea varón. ¿Ok? Ahora son las madres las que llevan los niños a los... ¿Cómo se llaman las aberraciones esas que se están presentando en las bibliotecas? ¿Drag Queen? ¿Cómo es? Son aberraciones humanas. Y ahí van las madres con los niños a que vean al tipo vestido y mujer disfrazada, pintada. Pero creo que pasa en el mundo. Las madres se prestan para eso. Las madres le quieren cambiar el sexo. Las madres... ¿Esto qué cosa es? No se van a pensar que es que los obligan a muchos lugares, son las madres. Y por último, mis hermanos. Ahí cuando Pablo habla en los versículos del 7 al 8, vemos que Pablo está diciendo que lo que pasó en la vida gracias a su madre y a su abuela, lo ha preparado para... ¿Sabe lo que va a venir del mundo para tus hijos? Agresión. Persecución. El mundo te lo va a querer arrebatar, te lo va a querer quitar, te lo va a querer usar. Y tú lo tienes que preparar. Dísele Pablo allí, porque no nos ha dado Dios un espíritu de temor. El mundo le dice que él sabe y está seguro de que en Timoteo, en el 6, le dice que continuamente siga creciendo, que avive el don de Dios que está en él por la imposición de la mano. O sea, como pastor ya. Y le dice en el 7, porque no nos ha dado, nos dice a nosotros en el 7, no nos ha dado Dios un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de temblanza. ¿Sabe lo que le llamamos a nosotros muchas veces a los niños? Temor. Enseñamos temor a los niños de que si hablan del evangelio en la escuela, de que si dicen que son cristianos, si deciden por seguir a Dios y no por una carrera que no le va a dar nada, que por hacer la voluntad de Dios, los van a perseguir. Y eso causa temor. Yo estoy de acuerdo en usted, causa temor. Eso trae temor. Y Pablo dice, nosotros no tenemos un espíritu de temor. Oh, pero le hablaste a tu hijo que se arrepintiera para que recibiera un espíritu de temor. El único espíritu que no es de temor es el Espíritu Santo. En el mundo los muchachos van a tener, van a sufrir temor. No van a saber cómo amar correctamente. Van a confundir el amor. Y Pablo le dice, un espíritu de poder, de amor y de temblanza. ¿Saben lo que es la temblanza? La temblanza tiene que ver con el autocontrol. La temblanza tiene que ver con la fortaleza de carácter para decir no. ¿Ustedes creen que... Yo recuerdo... Paco... No sabíamos que había una organización cristiana que ofrecía... Que tenía un equipo de béisbol. Y Paco tuvo que jugar pelota con el high school. Jugar el high school. Y entonces imagínense ustedes, el muchachito aquel que había sido homeschooling toda la vida. Meterse en un dogado de béisbol. A oír todas las cosas que hacen los muchachos de high school. Porque es una ley. Que si haces homeschooling te permiten jugar deporte con la iglesia, con la escuela local. Pero cuando tú llegas ahí, tú eres un apestado. Cuando llega un muchacho homeschooling allí a un equipo de la escuela. De hecho, nunca lo ponían a jugar. Era el mejor queche que había ahí y no lo ponían a jugar. Lo ponían en el bullpen. De manera que echaba 18 innings. En todos los innings tenía que calentar al piche. En vez de jugar 9 innings, calentaba 18 innings. Le reventaron una rodilla. Porque era el apestado. Era el homeschooling. Y ahí yo oía de la marihuana. Y eso es parte de su testimonio. Porque flaqueó muchas veces. No lo voy a hablar de que mis hijos son perfectos. Flaqueó. No llegó a fumar nada, se los aseguro. Pero flaqueó. Flaqueó en eso. Flaqueó con las novias. Porque eso era lo que oía. Y decían, ¿qué es eso? Todos los muchachos lo hacen. Porque al final del día nosotros les enseñamos. Pero nosotros no somos muchachos. Ellos van a decir. Me están diciendo porque ellos son viejos. Pero los muchachos lo que hacen es esto y esto y esto. Pero les enseñamos. Que se puede venir a hablar con los padres. Y venían haciendo los cuentos. Venía él haciendo los cuentos. Entonces un día nos llaman. Porque le ponchó un ojo a otro. Y un piñazo. Porque hay cosas que el muchacho puede que flaquee. Pero así empiezan en la escuela. Porque alguien les ha dicho a ellos que ellos no son iguales. Que ellos son. A lo mejor tú eres hembra y no te has dado cuenta. Y le enseñan que es normal tener atracción por el mismo sexo y todo eso. Y un muchacho vino y le agarró sus partes. En el dogado. Y el otro se viró. Que además el cristiano era cubano. Eso, perdónenme, pero eso es malo. Eso no es bueno. Y le arrepentió un piñazo y le ponchó un ojo. Pero hasta ahí llegó la historia. Hasta ahí. Nadie dijo nada. Ni tocó nada. Ni mencionó nada. Nada más dejaron hacernos el cuento. Le dije qué quería que hiciera. Pero nuestros hijos van a servir agresión. Van a recibir todas esas cosas. Porque van a estar en el mundo. Definitivamente van a ver todas esas cosas. La única manera de vivir en amor. La única manera de tener templanza. La única manera de no tener temor a vivir esa vida. Es porque tienen una fe inculcada por la madre. Dice el versículo 8. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro señor. Los muchachos muestros vienen a la iglesia. Y después van por ahí a la escuela. Avergonzados. Mi mamá y mi papá están locos. En la escuela se vive otra cosa. Se dice otra cosa. En el trabajo. Aún los muchachos. Aún los adultos. Llegan aquí. Son aquí una cosa. En el trabajo son otra. Claro. No fueron preparados de niños. Si hubiéramos sido preparados de niños. Eso es un entrenamiento. Eso es instrucción. Eso es una ley. Las leyes se violan. La ley de tu madre. Dice la escritura. No te avergüences del testimonio de nuestro señor. Ni de mi preso suyo. Antes se partícipe de las aflicciones del evangelio. Según el poder de Dios. Se partícipe de las aflicciones. Del mundo van a recibir aflicción. Pero el señor dijo. Yo he vencido al mundo. Hermanos. Sus hijos van a recibir aflicción del mundo. Una y otra vez. Hay que enseñarles para que tengan. Pablo le dice ahí. Que los hijos. Tienen que ser entrenados. Para que estén preparados. Para enfrentar al mundo. Para enfrentar al mundo. El mundo le va a traer lo malo. El mundo le va a traer lo que no conviene. El mundo le va a decir lo que hay que hacer. Y el muchacho cuando diga que no. Va a ser rechazado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque se han rechazado. Pero tienen que enseñarles. Tú vas a ponerse fuerte. Tú eres el que tiene que decirle lo que hay que hacer. Hay que enseñarles de chiquito. No pretendas. Que una vez que la escuela lo cogió. Y le enseñó la benevolencia del sistema educacional. Y después empieza a enseñarles lo malo. Que el muchacho se va a echar para atrás. Y se va a levantar. Y va a decir. Un momento. Yo no hago eso. No. A veces no te queda otra. Y si puede. Que no mandarlo a la escuela. Y se acabó. Y se acabó. Pero hay que ser valientes. Y esa valentía hay que enseñarles a los muchachos. En el evangelio de Juan. En el capítulo 17. Dice allí. En el versículo 14. Yo les he dado tu palabra. Y el mundo los aborreció. Porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. Los seguidores de Jesucristo. No son del mundo. Pero tienen la palabra de Dios. El mundo va a aborrecer a nuestros hijos. Y a nosotros. Si nos portamos paronísmente. Como cristianos. Pero nosotros no queremos que el mundo la borrezca. Nosotros queremos. Que el amigo. El compañero de trabajo. Nos rea la gracia. Compartimos con él. Las cosas. Y si tenemos hijos. Los hijos están viendo eso. No pretendas que tu hijo no vaya a seguir. Ni en la Biblia se ve eso. Mira que David se esforzó. En enseñar a Salomón. ¿Verdad? Que se esforzó. Definitivamente. Ah, pues Salomón al final. Decidió hacer las cosas malas que hacía su padre. La misma cantidad de mujeres. Y ahí vino la debacle. Hasta el reino se dividió. Porque ellos van a copiar lo malo que venden los padres. Definitivamente. Pero la madre tiene una posición especial. Dice en segunda de Pedro. En Juan 17.15. En el versículo siguiente. No ruego que los quites del mundo. No. Nosotros no estamos viendo. Hermanos. Y el homeschooling no es quitarlo del mundo. Es enseñarlo como enfrentar al mundo. No se equivoquen. Porque hay errores con eso. Sino que los guardes del mal. En segunda de Pedro 2.20. Dice. Porque si habiendo hecho. Ellos escapado de las contaminaciones del mundo. Por el conocimiento del Señor y salvador Jesucristo. Y otra vez se enredan. En ella. Y son vencidos. Sus postrimerías vienen a ser peores. En su principio. Cuando los muchachos se crían en la iglesia. Y de pronto un día. Si no es en el high school. Es en el college. En el college la pelea es de. León para mono y el mono amarrado. Ahí si hay. Guerra dura. El college es ya. Muchas veces perdemos la batalla allí. La batalla. Ya en el college tienen 18 años. Y el entonces maestro se lo dice. Tú vas a decir lo que tú quieras. Oh. Mi hijo tuvo que ir al college público. Porque. Ya. En la escuela. En la casa no se puede. No se puede hacer college. No te lo aceptas. No te lo aceptas. La mamá decía que ella iba a inventar el primer college en la casa. Pero no tuvo que ir al college público. Echegar a dos. Pero ahí tuvo problemas. Ahí tuvo. Profesores que decían lo que era correcto. Y estudios. Donde había que apoyar. Y debate. Y firme. Y firme. Y firme. Y firme. Y firme. No se puede flaquear. Dice en la primera carta de Juan. En el capítulo 2. Versículo 15. No améis al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo. El amor del padre no está en él. Hay que enseñarle eso a los muchachos. Que van a estar en el mundo. Pero no amar al mundo. No amar al mundo. Hay una diferencia bien grande. Pero qué tristeza nos damos. Cuando nuestros hijos empiezan a amar las cosas del mundo. Más que las cosas de la iglesia. Más que las cosas de Dios. Qué tristeza. Las cosas de Dios son aburridas. Las cosas de. Pero. ¿Quién les enseñó que no? Que no son aburridas. Que son lo mejor. Que es lo más importante. ¿Quién les enseñó eso? Si la madre que estaba allí. No lo hizo. Esas cosas. O sea. Hablado. Para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiar. Yo he vencido al mundo. Dice el Señor. Y en Santiago 4. 4. Dice la Escritura. Adúlteros. No sabéis que la amistad del mundo. Es enemistad contra Dios. Cualquiera que pues quisiera ser amigo del mundo. Se constituye enemigo de Dios. Son los padres. Los que tienen que enseñarle a los muchachos. A vivir una fe verdadera. La fe verdadera. Es enemistad con el mundo. Y prepararlo. Mira mi hijo. Te va a pasar esto. Te van a hablar de esto. Eso. A veces vienen a la casa. Donde están los padres. Dicen que todo empezó con Adi y Eva. Pero a veces pasa con los muchachos lo que pasó con Eva. Eva vino donde estaba Adán y le dijo. Comí. Y está. Delicioso. Y él comió con ella. A veces vienen los hijos. Papi. Tú estás equivocado. Eso que dice el pastor y que tú dices. Eso no es. Dice el maestro. Dile lo que dice el maestro. Dice el maestro. Llegan los muchachos a la escuela y dicen. Yo soy cristiano. Y el maestro le dice. Ah, tú eres cristiano. Oh, qué bueno. Qué bonito. Aquí aceptamos a los cristianos. No hay problema. Pero déjame decirte algo. Tú crees la Biblia, sí. El primer versículo de la Biblia está mal. Tú puedes ser cristiano. Pero déjame decirte algo. Sigue con tu cristianismo. Sigue orando. Pero el primer versículo de la Biblia está mal. El primer versículo de Génesis. El primer versículo de la Biblia está mal. Que dice. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y el muchacho se lo cree. Porque además si pone otra cosa en el examen de Darwin. En el examen de la creación. En el examen de cómo fue fundado el mundo. Lo suspenden. Y si el primer versículo está mal. Toda la Biblia está mal. Y ya perdiste la pelea. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. No hay creación. Ni Big Bang. Ni explosión. Ni ninguna mentira de esas. Pero ya a la vez que te dice. No, no. Toda la Biblia está bien. El único versículo malo al primero le dice. El muchacho dice. Wow. Nunca había oído. Él nunca había oído la teoría de Darwin. Él nunca había oído la teoría de la evolución. Él nunca había oído una de esas. Él nunca había oído que éramos monos. Y que un día empezaba a pararnos. Él nunca había oído eso. Eso es lo que yo creía también. Mamá, esa es tu tarea mensajera de Dios. De la palabra de Dios. En tus hijos. No importa que seas abuela. No importa que seas tía. Si eres mamá. Tus hijos. Tienen que oír el mensaje de Dios. Para prepararse para el mundo. Para tener una fe verdadera. Y para ser de la familia de Dios. Prepárate para ser un ángel de verdad. El resto. Nunca es tarde para cumplir la obra evangelística. Las madres que ya son madres. Que ya están haciendo la voluntad de Dios. Se van adelante. El resto. Pueden empezar hoy. Nunca es tarde. Nunca es tarde. Otras no tienen hijos. Cuando lo tengan. Prepárense para hacerlo. ¿Ok? Pero nuestros hijos. A veces los hijos. Tienen determinada edad. Nunca es tarde. De todas maneras. Denle el testimonio. Háblenle de lo que es correcto. Y no trancen. Porque si es verdad. Es verdad. Si es la verdad. Es la verdad. Aunque sean nuestros hijos. Que decirle. Tú puedes creer lo que tú quieras. Pero eso no le baja un grado. A la temperatura del infierno. Lo que tú quieras creer. Tú eres libre de creerlo. Sobre todo si vivimos en Estados Unidos. En otros lugares. Tienes que creer lo que te dicen. Que tienes que creer. Pero eso no cambia nada. La temperatura del infierno. No baja ni medio grado. ¿Ok? Tú puedes creer lo que tú quieras. Esa es tu decisión. Pero esta es la verdad. Toda la verdad. Y nada más que la verdad. Lo que Dios dice. ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos? ¿Los frutos son qué? Prosperarán. Prosperarán nuestros hijos. Prosperarán. Bueno, la prosperidad. A veces nosotros la malinterpretamos. Mira, mi hijo por seguir a Dios nos hizo millonarios. ¿Ok? Esa no es la prosperidad que habla la Biblia. Bienaventurados serán esa prosperidad. Gracias. Gracias. Gracias.